Bueno, aquí el compañero Proel nos va a explicar una práctica, otra alternativa para hacer pruebas, cuando quieras. Bueno, nosotros sabéis que con glicerina y permanganato de potasio, una reacción química podemos hacer fuego, ¿de acuerdo? Pero bueno, si en un momento dado no tuviéramos, tenemos el permanganato, pero no tenemos la glicerina, pues con azúcar, azúcar simple, podríamos sacar también la chispa y hacer fuego. Necesitaríamos el permanganato, el azúcar, una base, como si quisiéramos hacer fuego por fricción manual, necesitaríamos la base y el taladro, pero las maderas da igual en este caso porque nuestro objetivo no es hacer fuego por fricción manual. O sea, ayudar a darle presión y que se mezcle bien. Exactamente, entonces ahora veréis como tenemos un poco de... Hemos hecho ya como un pequeño agujerito ahí. Tendríamos el fuego. Lo que hemos utilizado ha sido la fricción manual, el taladro, hemos hecho presión y hemos rascado despacio, no le hemos dado velocidad, le hemos dado presión y despacio. Para la mezcla, qué guay. Y bueno, ¿visto? Otra cosita más. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Gracias por ver el video.